¿Qué tal? Buenos días, Omar Vázquez Valencia, los saludo en Minaditlán, le quiero informar hace unos momentos elementos de la policía municipal lograron frustrar un intento de plagio, se estaban llevando a un individuo, a una persona a bordo de este vehículo, este operativo relámpago se registra en el Boulevard Tecnológico, aquí en Minaditlán, a la altura de la agencia de la corona y la embotelladora o la empresa refresquera Coca-Cola, los involucrados, entre ellos está el taxi 2394, de acuerdo con el reporte que tenemos, hombres armados habían o habían plagiado a una persona que es el conductor de esta vagoneta color blanco, a la altura de la central de Abastos, los presuntos delincuentes, los sicarios, intentaron invadir carril, dándose a la fuga, en un intento de darse a la fuga y por esta razón colisionaron con el conductor de esta motocicleta, estos individuos eran ya perseguidos, eran perseguidos por elementos de la policía municipal, le confirmo, lograron la detención de uno de los presuntos secuestradores, uno de los presuntos secuestradores fue detenido, el motociclista resultó con algunos golpes y al mismo tiempo también le confirmó que fue liberada la persona a la que estaban privando de su libertad, por esta razón sigue todavía la escena, aquí frente a la central de Abastos de Minatitlán, se trató de un intento de plagio contra de un individuo hace unos momentos aquí en Minatitlán y hay movilización de elementos policíacos, una persona, un presunto secuestrador detenido y también un individuo detenido, hay movilización todavía de elementos de la policía estatal y de la municipal sobre este sector como puede usted observar en estos instantes. Es lo que está ocurriendo esta mañana aquí en Minatitlán, un intento de plagio, de secuestro contra de una persona del sexo masculino, los delincuentes escapaban a bordo de este vehículo y también del taxi 2394 de Minatitlán. Esta es la situación. Vamos a dar por concluida la transmisión y regresamos con más para seguir actualizando. Buenos días.